Carolina Sanín ha sido columnista en varios medios de comunicación, es escritora, dicta o dictaba clases de literatura en la Universidad de los Andes. Profesora Sanín, buenos días. Buenos días, gracias por llamarme. ¿Cuál es su versión de por qué la echaron de la Universidad de los Andes, profesora Sanín? Pues mi versión es la versión que está en los cargos que me imputaron y en la carta de despido, que por cierto es despido y no renovación de contrato como ha dicho la Universidad de los Andes, pues ahí está, me habían renovado el contrato hacía menos de dos semanas, así que el contrato estaba vigente y me despidieron en un mes de despido con justa causa. Y la causa, la justa causa para ellos fue que afectara el nombre de la universidad, haciendo críticas en los medios sobre la universidad y que impidiera o obstaculizara la reconvivencia dentro de su universidad por eso mismo y que con algunos otros posts incitara la violencia entre los estudiantes y con ellos diera mal ejemplo y por eso atentara contra la dignidad de los estudiantes. Ahora le pregunto, le tengo que preguntar obviamente si esos cargos son ciertos. A ver, uno por uno, ¿por qué la acusan de dividir a la Universidad de los Andes? ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿Por qué la acusan de dividir a la Universidad de los Andes? Pues me acusan de afectar el nombre de la universidad porque hice críticas contra la universidad, pero pues yo no veo que efectivamente se haya visto afectado el nombre de la universidad. O sea, yo comparé la universidad con una cárcel por el hacinamiento y el amontonamiento de edificios y pues hoy en día no hay nadie que piense que la Universidad de los Andes es una cárcel y no una universidad. Entonces efectivamente el nombre no se vio afectado. Si acaso pues el nombre se vio confirmado porque es una universidad y si hay personas dentro de la universidad que opinan, que tienen opiniones diversas y critican la universidad, pues eso yo creo que redunda en un buen nombre para una universidad en vez de un mal nombre. Y de dividir me imagino que porque hay gente que está a favor de, no sé, no de mí, pero que está, ni siquiera necesariamente de acuerdo con lo que digo, aunque sé que sí hay, pero de acuerdo con que un profesor puede ejercer la libertad de expresión y me imagino que hay otros, en cambio, que creen que hay que tener lealtad con el patón porque es la costumbre nacional, entonces tal vez eso obedezca la acusación de división que mencionas. Ahora, Carolina, todo lo que ha pasado lo detonó una pelea suya con un grupo impresentable de la Universidad de los Andes que se llama Los Chompos, ¿verdad? Sí, sí. Los Chompos es una cantidad de muchachos convocados por redes sociales que se ha dedicado perversamente con la enfermedad a matonear a la gente que ha llegado producto del programa Ser Pilo Paga. ¿Estamos de acuerdo? No, no es exactamente eso. Es un grupo que se ha dedicado a matonear a mucha gente por motivos de orientación sexual o sexo, o sea, a las mujeres, o porque les parecen de un estrato social inferior, etcétera, pero no está dedicado a matonear exclusivamente a los estudiantes de Ser Pilo Paga, sino a todo aquel que no se conforme con un hombre, pues, con, no sé, ser hombre blanco, el rico, supongo, y heterosexual. Sí, ese grupo, ese grupo de Los Chompos, de acuerdo, es impresentable en la universidad, pero quiero preguntarle, Carolina, pues, muy respetuosamente, si usted no está utilizando las mismas herramientas de Los Chompos. Usted le dijo un día a Héctor Abad que parecía parido por el ano de su madre, por ejemplo. No, primero... Señora. Bueno, primero que todo, ese post que pusieron de Héctor Abad fue un post que a posteriori arreglaron los chompos, o sea, eso es un Photoshop. Yo he hablado contra Héctor Abad, y mucho, y lo he llamado haciendo eco de un apodo que le puso Luis Ospina Héctor Abad Reiter, y le he dicho Héctor Babad, pero ese post en particular que lo habría podido poner, no lo puse yo, y yo siempre, pues, me hago cargo de todo lo que hago porque no tengo problema en ello. Entonces, bueno, no lo hice, pero aún si lo hubiera hecho, decirle a alguien un insulto, y un insulto como es escatológico y tonto, es distinto de amenazarlo haciendo un fotomontaje de esa misma persona, la persona a la que quieres agredir, ya agredida, que es, o sea, es una imagen violenta y que amenaza, pero es que además contenía una amenaza verbal, lo que hicieron los chompos conmigo. Dijeron que así era como me iban a poner en mi lugar, y estaría yo golpeada. Entonces, pues eso. Pero sí, lo de Héctor Abad habría podido decirlo, porque lo he dicho sobre otros. ¿Pero usted nunca dijo que era un escritor fecal? No lo dije. Un escritor fecal, sí, pero parido por el ano, no lo dije particularmente sobre Héctor Abad, lo habría podido decidir, y pues sí que él lo dijo, pero, porque me da igual, pero no lo dije. Carolina, usted... Pero nuevamente, decir eso no comporta una amenaza, y eso es la diferencia, eso es un insulto, y eso es una inuria, ¿sí? En el sentido de, es un insulto, y es un insulto además, no personal, digamos, es un insulto como decir, hijo de puta, es un insulto genérico. Pero sobre todo, no comporta una amenaza, no llamo a nadie a pegarle a Héctor Abad, ni muestro de la foto de Héctor Abad herido, diciendo que eso es lo que le va a pasar. Y yo creo que hay una diferencia fundamental. Ya voy, sigo con otro caso. Usted le respondió a un señor que se llama Luis Felipe Jiménez, que asistió tal vez a un curso suyo, que le dijo que tenía altas expectativas, aunque el curso estuvo flojo. Quiero saber si usted le respondió a esto. ¿Flojo como el esfínter de su mamá, más o menos? No, señor. Eso se lo respondí a alguien que dijo que había estado flojo un video de Escuchéis la Verdad. No tiene nada que ver con estudiantes de los Ángeles, eso pasó hace como dos años. Y no, y no. Nuevamente falso, no sé si los chompos, como se dedican a hacer montaje, sabiamente el montaje o no, pero eso no es... Pero al margen de quien haya sido, usted sí le escribió, le respondió a alguien... Sí, pero es que no es... Sí, lo respondí. Y es un chiste. O sea, alguien que me dijo, su video está muy flojo, le respondí flojo como en el síndere de su mamá. Es un chiste, es un chiste procaso, es un chiste escatológico. Pero es un chiste, no estaba amenazando a nadie. Y dos, no es al margen lo que dices, porque sí es muy importante que no se lo dije a un estudiante. Al comienzo usted dijiste que sí era verdad que se lo había hecho a un estudiante que comentaba un curso mío. Por supuesto que no. Fue en otro contexto. Y eso tiene una gran diferencia. Y a usted... Es importante leer... Pero a usted le parece que... Es decir, usted va por la vida diciéndole a un escritor que es un... que parido por el ano y le dice a una persona que vio un video suyo flojo como el esfínter de su madre. Y usted dice, yo tengo el derecho... Sí, tengo todo el derecho. Tengo todo el derecho a insultar. Explíqueme, explíqueme. Tengo el derecho a insultar y usted tiene el derecho a insultarme a mí. Lo que no tiene derecho es de amenazarme. Y yo creo que es una gran diferencia. Yo reivindico el derecho a insultar como insulta Fernando Vallejo, como insulta a veces Antonio Caballero. Tenemos el derecho a insultarnos. Y es una manera de gestionar nuestras diferencias para... De hecho, para no incurrir en la violencia. Entonces, sí, lo reivindico y hay una gran diferencia entre insultar y amenazar. Sí, pero yo creo que usted comete una injusticia metiendo... Y es importante ser delicado con eso. Metiendo a Caballero... ¿Por qué no, entonces? Metiendo a Caballero y a Fernando Vallejo en esta clase de insultos barriobajeros de usted parido por el ano. Es decir, ellos tienen una elaboración intelectual un poquito más. No, yo no estoy metiendo en nada. Estoy diciendo que ellos también insultan y estoy reivindicando el derecho a insultar. Nuevamente. Se puede insultar, se puede hacer chistes. Porque si no, entonces simplemente estamos negando la libertad de expresión. Sí. En cambio, amenazar y atentar contra la integridad física de alguien pues es un tema muy distinto de insultar. Díganme usted, ¿qué le dije yo? ¿En qué afecté yo la integridad de Héctor Abad? Diciéndole Héctor Abad. ¿Sí? Porque de paso ya le dije que no había dicho lo de parido por el ano. Lo dije sobre otros. De hecho, lo dije sobre el presidente de la República en un video humorístico de esos que le digo de escuchar y la verdad. Y eso, pues, no es un delito. Sí. Pero el insulto... Estamos hablando de un delito o de no un delito. Sí, Carolina. Es que tenemos que distinguir entre cuando estamos hablando de su opinión sobre si lo que yo hago es de mal gusto o no y sobre qué es lo que yo hago si es o no un delito. Pero su insulto, lo que usted dice, su derecho a insultar y a ofender no es el punto de partida para que después lleguen las amenazas y eso es la primera piedra para la espiral que dice usted no le gusta la de las amenazas. Entonces, lo que usted está diciendo es que el que insulta pero luego lo amenazan o lo matan es porque se lo buscó. Entonces, se está poniendo igual en un plano igual insultar y repetir cíticamente. Y estamos volviendo a la... No, estoy diciendo... A la lógica de que usted se lo buscaba. Estoy diciendo... Le pregunto, pues, por ejemplo. Pues sí, desde luego. No sé nada. O sea, sí me lo está diciendo porque está diciendo que mis insultos son los que iniciaron eso. Y sí, probablemente lo iniciaron. Probablemente también una mujer no sé, con... Que le cae mal a alguien y esa otra persona le pega un tiro también entre comillas su comportamiento insito al otro. Eso no... Profesora... Exculpa al otro, por favor. Pero una cosa es la teoría y una cosa es decir que el insulto no es una agresión. Eso es muy bonito. Suena muy interesante las palabras. Pero lo otro es que... Lo otro es que... Es que, por favor, por favor, quise lo que yo digo y no lo que no digo. Mire, profesora... Yo trato de hablar... Y no me diga tranquila. Yo trato de hablar con precisión porque me dedico justamente a estudiar el lenguaje. Sí. Entonces, yo no he dicho en ningún momento el insulto no es una agresión. Profesora, ¿pero usted no cree que el insulto es el punto de partida para que luego venga el resto? Es decir, ¿un insulto es como deben tramitarse las diferencias en una sociedad? Sí, también. Vale, entonces, eso para... Es que no sé qué quiere decir un punto de partida. Vale, digamos que... Pues punto de partida. Punto de partida. Carolina, ¿cuál es el punto de partida? ¿Quiere decir que lo justifica? Pero le estoy preguntando, te estoy preguntando yo. Para ti, el punto de partida quiere decir que lo justifica. No. O sea, para ti, si yo te insulto y tú me pegas un tiro, el punto de partida fue un insulto, entonces el tiro que era justificado. Pero Carolina, tal vez la pregunta es... Yo no tengo ninguna certeza, yo simplemente le planteo unas preguntas. Tal vez usted no se ha preguntado si sus insultos y sus ofensas groseras y pasadas de tono y de grueso calibre, eso no es inocuo, eso tiene unas consecuencias. De acuerdo, tiene unas consecuencias, pero si las consecuencias violan el código penal, entonces son distintas las consecuencias de aquellas que lo provocaron. O sea, al decirle a alguien, oiga, usted nació por la cola y no por la vagina, ¿a usted le parece que eso es lo mismo, ese insulto estúpido, jocoso o no jocoso? ¿Le parece que es lo mismo que amenazar a alguien? Yo le pregunto a usted porque me interesa, porque es una pregunta importante para nuestra concepción de la violencia nacional, realmente, porque me asombra que si para alguien una cosa y otra son lo mismo, entonces puede justificar cualquier tipo de violencia, de hecho. No, 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 no me ponga a mí justificando una clase de violencia, es decir, usted puede ser experta en acomodar a sus estudiantes, Carolina, en la Universidad de los Andes, pero yo no soy un estudiante suyo, que usted puede ser experta manejando a sus estudiantes, pero yo soy un periodista y yo le pido el favor de que entienda lo que le estoy diciendo. Yo no estoy justificando la violencia, lo que le estoy intentando decir, pero tal vez no he sido claro, es que sus insultos tienen unas consecuencias y no son inocuos y usted pues va por la vida puteando a todo el mundo. No, pues desde luego, desde luego que no son inocuos, eso lo hemos visto, pero él va por la vida y ese tipo de lugares comunes que yo voy por la vida haciendo una cosa, haciendo otra, no señor, yo voy por la vida dictando clases y escribiendo libros y sí he insultado a alguna u otra persona que me ha parecido realmente mediocre. Pero ¿qué gana usted por ejemplo cuando se refirió en su página de Facebook a una columna de Melba Escobar? ¿Qué gana usted haciendo una aclaración en la que dice nunca dije ah, no firme comezón grande como dice la columnista sino ah, no firme comezón grande. Eso nuevamente no es algo que le dije a Melba Escobar, eso era una parodia de, o sea de verdad hicieron la tarea de investigación re mal con perdón pero esa es una parodia del eslogan del Centro Democrático de Uribe. Sí, lo tengo claro, usted lo dice ahí en su Facebook. Ah, no firme comezón en el grande. Eso que tiene que ver que luego Melba Escobar fue la que criticó que yo hiciera esa parodia en una columna. ¿Sí? Pero esa es una parodia del eslogan del Centro Democrático. ¿Y qué sentido tiene? Y si lo hice. Y es un chiste en el que hay la palabra grande. Sí, pero ¿qué sentido tiene? Tengo todo el derecho de hacer esos chistes. Sí, profesora, pero ¿qué sentido tiene en un centro educativo como los Andes? En el que usted estuvo varios años que fue su, pues, su, su, su universidad, su casa. decirle que es que eso es un centro comercial de títulos, que entrega títulos. ¿Eso qué sentido tiene insultar a la academia a la que usted perteneció? No, es que yo no hice eso por insultar, señor. Yo hice eso por llamar la atención, ¿sí? Al hecho de que los Andes priman los títulos por sobre la educación. ¿Y entonces por qué fue profesora de los Andes tantos años y pensaba eso? No, porque si me está pidiendo una explicación, pues déjenme darla. Hágale. Por favor. Siga, doctor. Sí, eso. Entonces, eso se debe a el exceso de créditos que deben tomar los estudiantes, a la promoción de dobles programas, a el, digamos, el incentivo para que la gente haga las carreras en menos tiempo, ¿sí? Esas cosas privilegian la atención de un título por encima de la experiencia educativa o pedagógica. Y sí me parece que tiene sentido decirlo. Y sí me parece que tiene sentido que lo sepan los padres que se endeudan para que sus hijos vayan a los Andes. Y usted me estaba preguntando si, ¿hacía cuánto tiempo lo pensaba? Lo pienso hace siete años y lo he dicho siempre en mis consejos de departamento y lo he dicho también en reuniones con el rector. Lo que pasa es que en los Andes, como sabrá cualquier persona que trabaja ahí, los profesores no tienen ninguna incidencia en el diseño de políticas de la universidad, que es otro problema adicional que no había dicho y que digo ahora. También en ejercicio de mi derecho constitucional. Carolina, usted ha recibido amenazas, es decir, fuera de las agresiones o de las amenazas verbales, ¿han descubierto algún plan que su vida corra riesgo? No, no, que yo sepa, no. Sí, es decir, las amenazas son de momento solo palabras también. La amenaza que le he dicho no es palabras, la imagen que todos conocen en la que aparecía con un ojo morado y en la que se decía desde arriba cuando el heteropatriarcado te pone en tu lugar. no he dicho nada distinto de eso. Sí, pero quiero decir. Oye, pero en serio ser periodista, o sea, yo no sé, estaba pensando tener una carrera ahora en el periodismo pero estoy viendo que realmente no me va a interesar después de de oírle el poco interés en la verdad y en creo que voy a seguir dando clases así sea desde mi casa. Bueno, bienvenida. Carolina, no, es que tal vez tal vez no es su verdad la única que existe en la Universidad de Los Andes, de los estudiantes, la gente que la escucha. Desde luego. Inclusive nosotros también tenemos una opinión. Sí, desde luego. Y tal vez la tienen y que pueden decirla pero es que me han dicho como cinco veces seguidas sobre cosas que ustedes dicen que he hecho y que no he hecho entonces me parece muy curioso ese punto de partida digamos pero en fin o sea como esto de cobre vida de cobre riesgo su vida se ha descubierto algún plan no, ni lo he dicho jamás entonces no sé pero entonces en fin nada me está pareciendo interesante le está pareciendo interesante las cosas que yo le he dicho usted me afirma que lo que dijo de que fue parido por el ano de Héctor Abad no lo dijo pero lo podría decir que corríjame que usted tiene derecho usted tiene derecho a insultar a quien se le da la gana me lo acaba de decir es cierto yo tengo derecho de insultar cuando no estoy inventando cosas que las otras personas no han dicho cuando no estoy calumniando cuando tampoco estoy amenazando pero ya se lo he dicho veinte veces cuál es el punto de volver a repetir lo mismo pregúnteme algo alguna otra cosa no, yo solo quiero saber desde el punto de vista académico con la amabilidad con la que la caracteriza profesora Zanin cuál es la diferencia entre insultar y recibir reacciones por los insultos que emite usted no, contesto en usted mismo o sea me está preguntando cuál es la diferencia entre insultar y otra cosa usted espera insultar a la gente entonces si yo insulto entonces venga le contesto si yo insulto si le digo usted parido por el ano si usted me dice parida por el ano de regreso pues la diferencia no es ninguna yo provoque ese insulto pero si yo le digo hijo de puto cualquier insulto y usted me pega un tiro yo creo que usted mismo conoce la diferencia no me la tiene que preguntar en una entrevista ¿no es cierto? si, si y eso no es falta de amabilidad señor esto es seriedad o sea hablemos de lo que estamos hablando eso es lo único que estoy pidiendo rigurosidad en los términos yo sé que eso no se usa en Colombia y que cae muy antipático pero es mi estilo o sea usted dice que a Héctor Abad parece parido por el ano y me está pidiendo rigurosidad en los términos que no primero no dije que era parido por el ano segundo es un chiste así que ya se lo explico si de alguien parido por el ano explíqueme ya que ya que del ano proceden las heces y no los bebés si es decirle a alguien que es una mierda si es un 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 eje una circuloquio para hacer un chiste ahí está ese es el chiste eso es verdad que fue perdido por el ano por supuesto que no porque nadie nace por el ano entonces desde luego es evidentemente una caricatura si si usted dice que una amenaza es igual que eso pues si es su opinión pero yo estoy no es mi opinión no es mi opinión que sea igual mi opinión y seguramente a usted también le merece respeto es que cuando uno se dedica a insultar a los demás esos demás también tienen unos resortes y uno tiene que pensar en las consecuencias antes de abrir la boca no después de abrir la boca pero pero todo esto es un chiste Carolina todo esto es un chiste no diga que me dedico a insultar a los demás cuando he publicado ocho libros he dictado clase durante doce años así que yo no me dedico a insultar a los demás respétenos a mí si está pidiendo respeto profesora Carolina como dice usted todo esto es un chiste esto es un circuloquio para llegar a saludarle y a desearle feliz navidad no, esto no es un chiste estamos bueno si usted va a cometer esa ligereza allá usted yo estaba hablando en serio con usted y estaba tomándomelo en serio pero si usted dice que todo lo dice en chiste ah pero si usted me dice si usted me dice que sus insultos son en chiste es que no lo he estado insultando además yo en esta conversación no, de los que le he preguntado no, no, no de los que le he preguntado profesora sí, pero es que parido por el lado no es un chiste esa conversación no es un chiste pero ya me lo está pareciendo porque es verdad hay que explicar una posibilidad pero bueno o sea cuanto más quiere que hablemos otro rato para otros eso no es un chiste sino matoneo que es igualmente violencia verbal profesora o sea yo he sido violenta con usted porque le he pedido respeto con Héctor Abad con Héctor Abad y con los otros ejemplos y con Melba y con el señor Jiménez con Melba mire por favor la carta o sea con Melba Escobar ella escribió una carta en el espectador una columna una carta hablando de mí yo escribí una defensa en la que en ningún momento fui violenta con ella entonces porque no lee las cosas primero y mira la historia y después entonces sí haga un reportaje serio ¿sí? basándose en hechos y no diciendo a la ligera es que usted insulte a todo el mundo es que usted se dedique a insultar descalificando hacia una persona que sea dedicado eso sí al intelecto porque no he salido de una institución universitaria que tengo 16 años para que usted me diga que es que me dedico a insultar o sea ligero señor y tome en serio usted su trabajo la violencia verbal o maltrato verbal se caracteriza por acusaciones insultos amenazas juicios críticas degradantes órdenes agresivas o gritos profesora profesora Zanin muchas gracias por estos minutos y la violencia verbal también se caracteriza por denigrar a otro y por descritificarlo distorsionándolo yo no me he dedicado en la vida a insultar a la gente profesora pero bueno me imagino que ganó la discusión le confieso le confieso que es que a estas alturas nunca entendí su sentido del humor pero bueno eso ya es ya es problema mío que soy incapaz de entender su chiste desde luego que eso está en todo su derecho de que no le guste nada de lo que yo hago pero no por eso puede ignorar lo que yo ignorar que lo hago si son dos cosas no no al contrario no estoy ignorando al decir que lo que yo hago en la vida es insultar a la gente simplemente porque a usted no le gusto yo que está nuevamente en todo su derecho profesora le deseo feliz navidad gracias gracias profesora de nada